Para el beneficio de la población ubicada en la zona transversal de la isla, la Comisión de Agua Potable de Alcantarillado realiza los trabajos de sustitución de tuberías de esta zona para tener una mejor conexión con los sistemas de captación. El gerente general de CAPA en Cozumel, José Luis Chacón Méndez, nos menciona sobre este proyecto. Como tal, y hemos anunciado el año pasado, estamos llevando a cabo prácticamente los trabajos para sustituir toda la tubería que transporta agua desde la zona de captación de agua hasta la planta de potabilización y la planta de distribución del agua potable en Cozumel. Es importante destacar que esta tubería es polietileno de alta densidad, que es un material prácticamente recomendado a nivel mundial para poder otorgar la mejor calidad de agua a todo Cozumel y sustituirlo por el material que hoy por hoy ya tiene su vida prácticamente útil y terminada, como es el material de asbesto, que anteriormente transportaba el agua cruda, el agua natural de agua para Cozumel. Esto va a ayudar muchísimo a que la calidad en todos los niveles de agua potable llegue a los hogares y por supuesto a todos los negocios de Cozumel. Es importante destacar que de la carretera transversal desde el kilómetro 5.3 hasta la 95 con Juárez, se va a ampliar prácticamente un metro con 20 centímetros lo que viene siendo la carretera transversal. Se va a escarbar y se va a colocar subterráneo toda esa tubería y de ahí se va a ser cubierto y se va a ampliar un metro con 20 centímetros. Y no solamente es el tema del transporte del agua que va directamente a la 95, sino de regreso va a llevar otro tubo donde vamos a poder otorgar agua potable a prácticamente en la transversal, ¿no? Hasta el kilómetro 5.3. Eso es lógicamente que por indicaciones del gobernador del estado, el licenciado Roberto Borja Angulo, pretendemos beneficiar a los vecinos de estas colonias. Y vuelvo a repetir, lo importante de esta obra no solamente es la ampliación de un metro 20 de la carretera transversal, sino es la calidad del agua que le vamos a poder otorgar aún mejor a todos los cozumeleños. Así mismo, Chacón Menes destacó que tiene un tiempo aproximado de tres meses para terminar este proyecto. Esa obra debe estar durando alrededor de tres meses, así que eso no significa que vamos a dejar tres meses sin agua al municipio, por supuesto que no. Para finalizar, pidió a la población que sean pacientes con nuestros trabajos, ya que son en beneficio de la sociedad. Claro, sabemos perfectamente que vamos a estar ocupando prácticamente un carril de la transversal mientras se van llevando a cabo estos trabajos. Le solicitamos a todas las personas que habitamos aquí en Cozumel que tengamos un poquito de paciencia, sobre todo que vayamos con cuidado en toda esa zona, porque como se pueden dar cuenta, ya hay conos colocados, ya hay la maquinaria trabajando, ya se está llevando a cabo prácticamente la obra, y conforme va avanzando la obra se va a ir trasladando de la transversal para el centro, por así decirlo. Entonces, durante todo este tiempo vamos a estar tocando lo que viene siendo la carretera, vamos a estar trabajando en el área de guarnición. Entonces, requerimos mucho cuidado, mucha paciencia, porque es una obra que va a beneficiar a todos los cozumeleños. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias! ¡Gracias!